Méteme un día más Y dime que la noche nunca acaba Que estoy a tiempo de encontrar Caminos que al final De los puntos cardinales de tu falda Paraná descansa Decir las cosas sin pensar Mentir para poder soñar No es verdad que la luna describe orbitando tu no Pero sí que envía una estrella tras de ti Es cierto, si me pides un beso vuelvo a rondarte Mentirá cuando dije me marcho de aquí Me vuelves a engañar Cuando dices te regalo esta mañana Me vuelves a engañar Y dime la verdad Con los pasos que descuento hasta tu cama Decir las cosas sin pensar Mentir para poder soñar No es verdad que la luna describe orbitando tu amor Pero sí que envía una estrella tras de ti Es cierto, si me pides un beso vuelvo a rondarte Mentirá cuando dije me marcho de aquí Y cuenta los latinos que aceleran tus abrazos No me mientas en el resultado de este corazón cansado Dame la locura, dame un sueño iluminar Di que siempre estarás a mirar Di que siempre estarás a mirar Algo Muchas gracias Gracias